Bienvenidos a nuestro canal para Pasteles Todo. Si es la primera vez que nos visitas, recuerda suscribirte y activar las notificaciones para enterarte si subimos un nuevo video. Yo soy Sandra y hoy te voy a mostrar como curar tus moldes de buñuelos para realizar unos deliciosos y perfectos buñuelos de viento. Lo que vamos a necesitar son nuestros moldes para buñuelos, aceite vegetal en gran cantidad y nuestro sartén. Lo único que haremos será poner a calentar nuestro aceite por unos 15 minutos, esperar a que alcance buena temperatura. Ahora, meteremos nuestros moldes que se sumerja toda la figura y los dejaremos ahí por 20 minutos más. Después apagaremos el fuego y lo dejaremos ahí toda la noche. Al día siguiente podremos sacar nuestros moldes, limpiarlos bien y poderlos usar ya. Primero hay que lavar muy bien nuestro molde con agua y jabón y tallarlo con un estropaco. Recuerda secarlo muy bien antes de meterlo al aceite. Ahora, pondremos el sartén a fuego medio y agregaremos nuestro aceite vegetal, suficiente para cubrir nuestro molde. Después de dejarlo calentar por 15 minutos, meteré mi molde. Lo dejaré otros 15 minutos a fuego medio, después lo retiraré del fuego y lo dejaré toda la noche. Bien, con este video ya aprendiste a curar tus moldes. No olvides hacerlo uno antes de hacer tus buñuelos. Si quieres aprender a hacer la receta desde cero, aquí te dejamos este video donde puedes aprender a hacer buñuelos de viento de colores. Si te gustó este video, recuerda darle like, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Pinterest y Facebook, donde encontrarás más ideas para realizar tus postres. Hasta la próxima.